Hola a todos, estamos aquí delante de la KTM 273 modelo 2015 un producto impresionante de KTM, una bicicleta que se puede catalogar como All Mountain con 125 milímetros de recorrido en la suspensión trasera y 130 en la suspensión delantera con un montaje soberbio, con un grupo SLX completo, incluyendo frenos, incluyendo bielas y cambio trasero XT suspensiones firmadas por RockShox, con un Monarch con su bloqueo y una horquilla RockShox Reva que se encarga del tren delantero, barras de aluminio y eje pasante en ambas ruedas eje pasante delante, eje pasante detrás, ruedas DT Swiss, incluyendo bug SSLX y un precio de poco más de 2.000 euros de 2.039 euros, un auténtico bicicleta para todo, cableado interno y bueno, esperemos que os haya gustado y si queréis más información, en BuaBike lo que necesitéis Muchas gracias